Colombia atraviesa una de las peores crisis educativas de su historia. Vamos alcanzando 7 meses sin educación presencial en casi todo el país. Si bien es comprensible la decisión de haber cerrado escuelas en abril, a septiembre es una decisión muy cuestionable ya, bajo la luz de la nueva evidencia. Los costos que reporta esta medida para los menores de edad son muy altos, tanto en reducción de seguridad alimentaria como en aumento de maltrato, como en probables reducciones de expectativa de vida a largo plazo. Entonces, se deben siempre sopesar no solo una situación, sino todo su tramaje sistémico asociado. Es muy compleja la situación que se está viviendo con la pandemia, pero los beneficios no pueden estar centrados en los adultos. Tenemos algo que es el principio de interés superior del menor. Los derechos y el bienestar de los niños están por encima de los de cualquier adulto. Y si una situación y una medida no les reportan beneficios, pues debe ser revaluada bajo este principio. El cierre de escuelas no ha demostrado ser una medida eficaz en el control de la pandemia. Y muchos países tampoco la han extendido tanto como Colombia. La gran mayoría de países solo cerraron sus escuelas por uno o dos meses. Y ya tenemos más de 191 países que tienen sus escuelas activas. ¿Cuáles son las razones que llevan al gobierno colombiano a mantener el cierre de las escuelas o a hacer aperturas tan graduales de ellas? No lo sabemos. Hay países que incluso en sus aperturas han tenido propuestas mucho más viables que la que presentó recientemente el gobierno colombiano. No sin tantas exigencias como la toma de temperatura, el uso permanente de tapabocas o incluso los tapetes de limpieza de zapatos. Estos terminan configurándose como unas limitantes del derecho a la educación, más que como una facilidad para el retorno a las escuelas. También hay una gran falencia y es en el manejo de la información. Las familias y las comunidades asociadas a las escuelas no han tenido herramientas suficientes para tomar una decisión informada con respecto a enviar o no enviar a sus hijos. Hay mucho miedo en el ambiente y eso no ha ayudado a que los beneficios que reciben los niños de este entorno retornen fácilmente y sean reclamados por la ciudadanía. Por ello, una iniciativa civil tomó la decisión de interponer una acción de tutela ante el Estado colombiano, exigiendo que se registren, se estimen y se reparen los daños que se han ocasionado a la población menor de edad durante estos meses con las medidas impuestas. Esperamos que lo más pronto posible los menores de edad puedan restablecer la normalidad de sus vidas y que los adultos tomemos las riendas de manejar la pandemia, permitiéndoles tener una vida sana y normal.